A cuatro años de la irrupción de agentes federales y la apertura ilegal de más de mil cajas de seguridad de la empresa First National Security en Cancún, una nueva sentencia emitida ahora por un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cancún, confirma una vez más la serie de ilegalidades en las que incurrieron agentes de la Fiscalía General de la República. Se trata de la causa penal 50-2019, entre la cual la Fiscalía General de la República acusaba a la empresa First National Security del delito de encubrimiento por la supuesta localización de armas y cartuchos. En todo el proceso del juicio, la FGR reportó elementos que en lugar de sustentar sus acusaciones, únicamente evidenciaron los vicios en el proceso inausturado con la empresa, la cual tenía más de 25 años operando en Quintana Roo. El juicio oral celebrado del 17 de junio al 15 de julio del 2021, cuya lectura pública de sentencia fue realizada el 19 de julio, demostró que dichas acusaciones fueron basadas en indicios y elementos inexistentes. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.